Ahí, ahí, ahí está la oficina. Vale. Mira, ahí hay un castillo. Todo esto verde, verde, verde. Los edificios mágicos. Quinta da Regaleira. Esta era la casa. Las casas que son aquí como un poquito mágicas. En un punto surreal. Esta debe ser la salida. Está por ahí. Sí, está. Por aquí está. Quinta, dos Regaleiras. Güey. Sí, perdón. Sí, perdón. Vale. Ah, esto estoy grabando. No lo ves así. Te he grabado vídeo. Lo siento, no sé cómo, no veo. No. No. ¿Eh? Ahora, ahora, ya está. Muy parecita. Este es el inicio de la excursión. Aquí empieza. Es el pozo iniciático. Entonces, bueno, pues... Vale, arriba. Ya. Perfecto. ¿Ya? ¿Qué es lo que está pasando? Muy elegante. Muy elegante. Mucha gruta, un poquito esotérico. Mucha gruta, un poquito esotérico. Gracias. 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 Gracias.